Hey, Aya, Profecía Crew representando, especial dedicación, Actur Sound, Viga Vita Slay, sin café y borrito récord. Una, dos horas y tres esperando, a una guía al y mientras voy fumando, y si llega ya estoy acabado. Actur Sound no me dejo plantado, mi tela again. Una, dos horas y tres esperando, a una guía al y mientras voy fumando, y si llega ya estoy acabado. Actur Sound no me dejo plantado, costumbre más fea esa, de que en la cita sea el chico el que espera. Y para eso traje la hierba y mientras el pelo el humo se eleva. ¿Cuánto tarda? De tanto esperar la gang ya se acaba. Ah, eh, no aparece, Actur Sound sube lo que alto suene, ese día ella no apareció. Yo me fui a casa pensando en esta canción, pero dije no, a la primera no quedemos otra vez a ver si nos va mejor. Y digo, una, dos horas y tres esperando, a una guía al y mientras voy fumando, y si llega ya estoy acabado. Actur Sound no me dejo plantado, mi tela again. Una, dos horas y tres esperando, a una guía al y mientras voy fumando, y si llega ya estoy acabado. Y la gang ya no me dejo plantado, la segunda vez tampoco fue bien. Se le hacía tarde y un ma y me empecé a hacer así esperando. Me pude liar tres, con la mala suerte de que vino a aparecer. Ella me hablaba, me hablaba, yo no la oía y sé, que eso del fumo iba a hacer. Ella caminaba, caminaba y yo no sé por qué. Me levanté y a ella la acompañé, de aquí pa' allá incluso a alguna tienda. ¿Dónde me metí si no hay que la entienda? Me puse a pensar y supe, mejor me hubiera ido a ver Actur Sound, ¿sí? Una, dos horas y tres esperando, a una guía al y mientras voy fumando, y si llega ya estoy acabado. Actur Sound no me dejo plantado, digo otra vez. Una, dos horas y tres esperando, a una guía al y mientras voy fumando, y si llega ya estoy acabado. Actur Sound no me dejo plantado. Ok, Big Up Actur Sound está en la casa, ¿sí? ¡Gracias! Gracias. Gracias.